Hola, soy Robert Mangumondedeu de Coldwell Banker Mondedeu y hoy os traigo una magnífica oficina en Madrid. Estamos muy próximos al Metro Hospital 12 de Octubre, tiene también parades de cercanías y el hospital con ese mismo nombre, 12 de Octubre. Las comunicaciones son fantásticas, la ubicación es espléndida. Tenemos la M30, la M40 y la carretera de Andalucía, la A4. La oficina tiene 310 metros, está en la tercera planta con unas vistas maravillosas. Y la distribución, pues tenemos una entrada, una zona de trabajo totalmente diáfana, una sala de juntas, 3 despachos independientes, un office y luego una zona un poco más escondida que puede ser despacho abierto del jefe de equipo. Hay aseos en la propia planta que son comunitarios y también tienen dos plazas de garaje. Smooth Operator Smooth Operator Smooth Operator Smooth Operator Smooth Operator Si buscas una oficina con alta rentabilidad o una oficina para tu empresa, con una ubicación fantástica, llámame. Soy Robert Mangumondedeu, de Conloy el Banker Mondeu.